Ah, Llega, hermano. ¿Ya tú tienes que ver con eso, hermano? No, yo no tengo que ver nada con eso. ¿Eh? No, ¿eh? No, investigo. ¿Pero por qué te tienen aquí para mí? Investigación. Doña, ¿cómo es? Doña, ¿tienes que pase a aquel lado ya? La comunidad, ahí no se sabe quién lo mató. Ahí no se sabe quién lo mató. Porque fue un grupo que le cayen a pedralla de todo. Entonces, dicen que es un haitiano y dicen que ellos no saben ni quién fue que lo mató. Mi hijo no fue que lo mató a él. Y era un atracador y él atracaba. Entonces... Entonces lo mataron y dicen que es mi hijo y dicen que es un haitiano y no se sabe quién fue. ¿Quién fue? ¿Hace cuánto? Hace como dos meses, más o menos. Yo oía los rumores, yo los iba a entregar. Oí los rumores y yo los iba a entregar. Porque si no fue él, no fue él. ¿Y por qué lo acusan a él? Porque dije que era la muerte de un muchacho que estaba atracando. Eso es. Eso es. De un atracador. Y dicen que fue él. Y dicen que fue la comunidad. Porque ahí le cayen a pedralla de todo. Y dicen que es un haitiano. No se sabe quién fue. Eso es. Y no fue él que lo mató. Entonces él no puede estar... Entonces usted le pide a la justicia. ¿Es que yo le pido? Sí. Que, mire, que desde que lo apresan, le dan golpes. Le están dando golpes porque está gritando. Y le están dando golpes. Y si ya está preso, no tienen que darle golpes. Que busquen quién fue que lo mató y ya. Pero no fue él. Además, a él lo estaban buscando. A él supuestamente lo estaban buscando la policía. Porque él dijo que había cortado a un policía en la cara y lo estaban buscando para matarlo. Entonces no se sabe quién fue que lo mató. Y ahora se la quieren chupar a él hijo mío. Eso es. Entonces lo están involucrando por el caso. Lo están involucrando por eso. No sé qué más. No sé. Entonces usted dice que es su hijo de inocente. Claro que sí. Que busquen quién fue que lo mató. Porque ahí le cayeron un grupo. La comunidad. Porque ella era atracadora, andaba atracando. Hay mucha gente que dicen que sí, que había atracado a esa gente. Muchísima gente le tenía en su sobra. La gente que ella atracó, lo que tienen que hacer es venir. Venir el lunes aquí. Y decírselo a la mamá, a los hermanos, a un hermano y a la hermana que estaban aquí. Y le dijeron que viniera el lunes. Ellos lo que tienen que venir, a lo que ella atracó, venir para acá. ¿Por qué? Porque eso le favorece a él. Hay muchachos que lo están acusando. Eso le favorece. Eso es lo que tienen que hacer.